¡Gracias a curi a te! ¡Gracias a curi a te! Comenzamos la semana celebrando, celebrando los 800 programas de El Campo es Nuestro, el cumpleaños de uno de nuestros protagonistas. ¿Adivináis de quién se trata? ¡Oh! ¡Muchas felicidades, Javier Sopesens! ¿Cuántos años cumples? 25. ¿No te lo crees ni tú? Pues sí, 25 tengo. ¿Y alguno más? ¿Sabes qué balance se ha acabado este año? Yo creo que te vas dando cuenta que cada vez más la experiencia es un grado y conforme más mayor te haces, más te das cuenta. Entonces yo creo que este año he llegado ya a un punto en que miro atrás y digo, hostia, ¿cómo he evolucionado? Desde que yo me acuerdo de los inicios hasta el día que estoy ahora, que llevo 10 años prácticamente dedicándome a esto exclusivamente, y dices, hostia, ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Queda mucho que mejorar, queda mucho que mejorar y sobre todo es el tema del verano que siempre lo tengo ahí. Pero ya le vamos a, ya está la cabeza funcionando en cómo mejorar ese verano. A lo largo de este año te hemos visto con esa sonrisa tuya que conocemos bien, pero también de un humor de perros. No, yo justo, justo hoy no, otros días no lo sé, pero hoy no. No todo el mundo está todo el día sonriendo, eso desde luego, eso hay que tenerlo en cuenta. Si tú encuentras a una persona que todos los días esté feliz, preséntamela. Pero no, no. Hay veces, hay días y días, desde luego, o sea, tú tienes un día triste, un día alegre, un día enfadado. Depende de cómo toque ese día. Las desgracias no vienen solas, ¿eh? Cuando se te tuerce un día, se te tuerce por todos los sitios, pero bueno. Y yo ya sabes que no oculto ningún sentimiento. 800 episodios para El Campo es Nuestro y para ti también. ¿Cómo lo llevas? Mi vida no ha cambiado porque yo sigo siendo igual y sigo haciendo lo mismo, pero igual sí que, pues, o que te saluden por la calle, que siempre es curioso. Antes cuando ibas por la calle que nadie te saludaba, ahora te saludan, entonces, no sé, eso es gratificante cuanto menos, ¿no? La experiencia con la tele, pues, yo no la conocía desde dentro. Ahora que la conoces, pues, somos gente igual, somos iguales. Es decir, es gente que también viene a trabajar, es gente que hace su trabajo, es gente que es como nosotros, quiere decir, que no son de otro planeta. Y también aprendí que cada vez que va la tele a grabar a alguien es como que se asusta. No se asusten, señores, no se asusten, que no muerden. En este tiempo también hemos notado lo importante que es la familia para todos vosotros. Padres, madres, tíos, todo el mundo. Luego, al fin y al cabo, yo qué sé, yo, por ejemplo, sí que vengo de una parte de la familia que es agricultora y te intentan ayudar, aconsejar. Luego mi padre, que me ha hecho una mano en todo prácticamente, que cosas que a mí no me gustan hacerse las de luego, luego ya, pues, cuando me mande a la mierda, pues, ya las tendré que hacer yo. Pero mientras eso, pues, te van ayudando en todo y lo mismo, toda la familia te apoya. La labor divulgativa que hacemos de ver el producto de dónde está aquí, de cómo llega a tu mesa, eso no se ve todos los días, ni todo el mundo quiere enseñarlo. Pero piensa que nosotros somos pequeños productores, somos pequeños agricultores y pequeños ganaderos que te estamos enseñando nuestro día a día. Y lo que va a estar en tu plato, tú estás viendo cómo se ha criado y cómo llega a todo esto. Pero hablamos de mí, de las vacas de Bea, de las ovejas de Raquel, de las ovejas de Toño y de las cerezas de Josema. O sea, estamos viendo todo ese proceso, cómo va a nuestra mesa. Eso es un punto a favor que tiene el consumidor y que debe de valorar. ¿Cuál es tu deseo para este nuevo año que cumples? ¿Para este año? Hostia, para este año no lo sé. Pero si te digo un deseo, ojalá me jubile aquí. Ese es mi deseo. Yo te lo digo, ojalá me jubile haciendo lo que me gusta. Ojalá.